¡Adiós! 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 ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara Ángel! Así lucía el día de ayer 22 de septiembre del año 2023 junto a amigos y familiares festejando sus 21 años. Este día además era muy especial porque estrenaba en su canal de YouTube su nuevo video musical. Y no solo eso, también se estrenaba como cantautora. Su video ya está disponible a través de su canal de YouTube. Mientras Gustavo Ángel era el ausente en esta fiesta de cumpleaños debido a que él se encontraba en Alburquecker, en una más de las presentaciones de los temerarios de su gira de despedida. Previo a este concierto, Sara Ángel recibió felicitaciones tanto de Adolfo Ángel, el temerario mayor, como de Gustavo Ángel. Los festejos del cumpleaños de Sara Ángel se extendieron durante la noche. Amigos y familiares felicitaban una y otra vez a Sara Ángel. ¡Feliz cumpleaños! ¡Habal! 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 ¡Sala! 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 Gracias por ver el video.